hola qué tal amigos y alumnos de la mesa informática español viendo esa nueva clase nuevo vídeo finalmente compañeros futuros compañeros compañeras docentes puede ser algo que me preguntan si el curso de habilidades docentes para nueva escuela mexicana así como el curso de habilidades digitales los puede realizar desde un teléfono celular o desde una tablet o sea que no necesariamente tenga que ser una computadora laptop o escritorio y vamos a ver si se pueden realizar también en celulares de lo que me preguntan mucho este es el curso de habilidades digitales este es el curso de nueva escuela mexicana y la respuesta es sí al menos en el curso de la nueva escuela mexicana lo mencioné de hecho en otro vídeo al estarlo aquí analizando tanto en la computadora como en un teléfono inteligente en un smartphone me cuenta que está diseñado está elaborado más propicio más optimizado es el término para que los docentes o futuros docentes lo hagan a través de un celular si esto es considerando que lo mejor no todos cuentan con una computadora con una laptop si y el celular es más probable que si se cuente en general es más un artefacto más de uso común ya de la vida cotidiana entonces yo creo que se lo puede utilizar el de habilidades digitales ese pues yo siento que se ve un poquito mejor en la computadora sí pero en el celular también funciona muy bien si a mí sí me ha gustado leer trabajar hacer todo lo que pueda este en todo lo que es laboral académico investigaciones en lo que es computadora y ese escritorio o laptop a muchas personas que se facilita mucho trabajar en el celular a mí lo particular no leer me agrada mucho en libros físicos y lo que es la y también en tablet verdad pero bueno aquí ya más les aclaro que si lo pueden utilizar está optimizado para utilizarse en ambos que tengan un excelente día y no recortados en próximo vídeo les salvo su maestro de informática y español recuerden hacer ya está en el grupo número 4 ya está a punto de iniciar también el grupo 5 que estén de lo mejor hasta el próximo vídeo